Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio o competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas, con que nos ata el destino. Es como un diamante fino, es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Lo que pueda el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente, de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor estorbellino, de pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino.